Importante récord del comedor Santa Teresa de Calcuta, en este primer aniversario, luego de haber registrado las 245 mil comidas donadas hasta la fecha desde el inicio de la pandemia, informó Enrique Flores, sacerdote de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Así lo dio a conocer al decir que en este aniversario han logrado alimentar a 245 mil personas desde el inicio de esta pandemia. Es un año, no sé cuántos años vamos a tener la verdad, no crean que es fácil, pero bueno ya llevamos un año dando de comer gratis sumados a 245 mil personas. Es una satisfacción el saber que hemos perseverado en este caminar de la vida, ayudando y sirviendo al prójimo durante 365 días del año. Y lo digo porque hay que saber agradecer a Dios. Esto comenzó con una idea que ya estaba deseosa de que se pusiera en práctica desde el mes de marzo cuando comenzó la pandemia. Expresando antes de concluir que a pesar de no contar con los recursos, se propuso apoyar a las personas con la bendición de Dios y la ayuda de los benefactores. Dios ha estado presente y como digo es de hombres agradecidos el saber reconocer lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Al principio iniciamos con 120 y ciento y tantas comidas, ahorita pues mil, a veces más, a veces un poco menos. Segundo, los bienhechores. Los bienhechores para mí son el sustento de esto. No sé de dónde vienen, a veces vienen de Canadá, a veces de Estados Unidos, a veces de aquí de la isla, de donde sea, pero están ayudando y sirviendo al prójimo. ¡Gracias!